Bueno gente, estamos cambiando el lugar donde esta esa rayada allá, estábamos por ahí cerca y acá venimos costeando el río y vamos a ir más o menos por allá donde esta la curva aquella nos metimos en este pajonal, no sabemos como vamos a salir ahora y bueno, por allá se está ocultando el sol un espectáculo vamos a ver que sale noche bueno gente, estamos haciendo un buen guiso qué pedazo de talgo lo que dice gente es la primera de la mañana Buen día gente, bienvenido a otro video de pesca barrio hoy nos encontramos en Urdina Rain ¿en dónde Adri? En el puente del río Gualeguay Con el amigo acá, Luis Gambeta Martínez Hola, gracias por la invitación, Grise Así que bueno, vamos con todo En busca del pique A ver qué podemos sacar Pero la verdad que Este arroyo o río, no sé cómo llamarle Está espectacular Miren lo que es No somos los únicos pescando Por lo que visto Es un lugar muy concurrido Pero miren lo que es Y bueno, en esta parte me contaba el Adri Que un suscriptor nos dijo Nos recomendó este lugar El amigo Martín Leiva Gracias por la data Que es la parte más profunda de la curva Que hay más o menos 10 metros 15 de profundidad Así que bueno Después que salgan los muchachos Nos metemos ahí de una Y vamos a tirarle Para enganchar los que salgan Y miren aquella partecita Un espectáculo Hace como una rotonda ahí Una corredera Esta vez no trajimos el calla Pero bueno Para el próximo Así que bueno Vamos a ver que Podemos pescar en este lugar Miren como desapareció La boya del ladrillo Que tiró Así que Le da pegada el guachazo Ah, ya salió Ahí está Viene Si viene Si viene No No Que raro Capaz que deben ser boquitos Si Ya tendré comido A ver Ah si son boquitos Voy a probar un cachito más con estas anzueles Si no le voy a sacar Le voy a poner uno más chiquito A ver que pasa La única línea que está pescando Es el gollero ladrillo Nosotros tenemos las cañas acá Hasta ahora Nada Así que bueno Acá seguimos A la espera del pique Viene que me está haciendo cosquillo algo Y que puede poder encontrar acá El famoso Parrito del agua Vamos a pasar un poquito de carnada Primera Mi Ch Chau 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 ¿Tenés? ¡Esa! ¡Mirá qué concierto! ¡No! ¡Mirá lo que es eso! ¡Bien! ¿A la pitanga? Una anguila va ¡Ya estamos! Algo se pescó Nosotros no estábamos por cambiar lugar y bueno, salió algo ahí ¡Viene Luis! Y acá enganchó algo ¡Ah! ¡Viene la caña del otro! ¡Ah! ¡Venía! ¡Ey! ¡Soy un crack! ¡Ah! ¡Ya estamos! ¡Eh! ¡Mirá lo que es esto! ¡Nuu! ¡Un guiso! Así que... ¡Vamos con todo! Bueno gente, nos estamos cambiando el lugar porque ahí donde estuvimos más o menos, estuvimos... no sé, como 3 horas más o menos y no sacamos nada más que la... la anguila que sacó la... Así que vamos a ir... para allá adelante a ver que... si podemos encontrar algún lugarcito Está complicado porque el río acá está muy bajo y aparte hay bastante de trasmayos ahí como ustedes pueden ver Entonces ahí nos juegan contra Pero bueno, vamos a un buen lugarcito allá adelante Se nos complicó el camino así que estamos... complicados, loco a ver... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos gente! ¡Encontramos este lugarcito! Impresionante Impresionante lo que corre acá a esta parte No es tan alto como pensábamos, pero bueno... un lindo lugar, así que... ya tiramos la línea de mano tiramos las... las cañas también para atar a pleno Impresionante el viento como se tiran dos y bueno... ya fue el aire a tirar unos aparejos más adelante así que bueno... acá estamos a la espera del pique Miren ahí la playada que hay ¡Vamos! 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 Bueno gente, una captura que tuvo Luis una buena Taru linda Taru esta la vamos... la vamos a comer esta noche esta noche o en breve no así que... así que bien Luis subir así loco gracias bueno, acá seguimos la espera del pique por ahora nada recién ahí Luis estaba picando un montón la... la línea esa pero... no lo podemos enganchar le pone un... un socotroco de... descarno y no... cuando lo saca está todo descarnado así que... le cambié el anzuelo a la caña le puse un anzuelo chico de color negro y colombriz así que vamos a ver si... puedo enganchar lo que está picando ahí las líneas porque... no puede ser terrible tortuga viene frotando digo le falta la cabeza esa la... la pescaron y le cortaron la cabeza bueno gente... estamos cambiando el lugar donde está esa... la llave allá estábamos por ahí cerca y acá venimos costeando el río y vamos a ir más o menos por allá donde está la curva aquella hay una barranca así que vamos a ir... vamos a ir a prueba suerte algo tenemos que sacar loco nos metimos en este espajonal no sabemos cómo vamos a salir ahora está bravo, bravo, loco impedido porque uno no... no ve nada donde pisa capaz que haya alguna vibra alguna... algún bicho medio raro pero... no puede picar uno mira lo que hizo todo para qué? todo para buscar el pique, loco bueno pudimos salir ahí del... de los yuyos esos, loco estamos re cansados y miren lo que es un espectáculo tengo que llegar allá donde están las piedras aquellas y a la esquina tengo que pasar ahí hay una bajada así que... vámonos bueno, después de caminar un buen rato hemos llegado a un lugar venimos todos por allá los coyotesos del pajonal ese que se nos complicó miren lo que es esa barranca y bueno Larry hizo un tirito acá y casi tuvo un pique se queda redondo así que... más prueba que sale y así que se queda la parte de la gente y así que el pique y es el pique el pique y el pique que... y es el pique el pique y es el pique el pique Listo, esto lo vamos a dar para encarnar, y bueno, así estaría, bien limpia. Esto es una sala de parrillero, en realidad estaba en la mochila, así que, más abundante, rico y abundante. Y le vamos a dar la vuelta también, y le vamos a mandar también ahí, por las dudas. Listo, ahí está, perfecto quedó. Fueguito, tarucha, y el asador. Ajaja, loco viejo. Y esta postal, de Wayway. Vamos con todo. Vamos con todo. Vamos con todo. Chau. Bueno, mientras se hace el ataro, vamos a ir a recorrer un poco la orilla de este jardín. A ver qué podemos encontrar. Increíble la barranca que hay. Mira lo que es. La verdad es que es flojo el pique. Hasta ahora sacamos esos dos, la taru esa y la anguila esa que pescó el adri y nada más. Después van algunas mojarritas, pero más que eso no sacamos. Estamos tirando con tripa de pollo, con corazón, con mojarras también. Condenté un poco y no sacamos nada. Vamos a ver a la nochecita qué pasa. Y así quedó, gente. Bien dorado. Bueno gente, esto ya quedó, así que vamos a degustar de esta tarucha casera. Tarricha a la parrilla. A la parrilla. Así que bueno, montarlo. Sí, sí, sí. O sea que hay un pedacito ahí. ¿Un pedacito? Bueno, gracias. Ahí está la cabeza. En la parrilla. Quieren 30 años. Ya, entonces. Ahí está ahí. Ahí está, ahí está ahí. Bueno gente, recién acabamos de comer Ya son las 7 y menos algo Nos quedan pocas Iba a decir horas, pero mejor dicho minutos de sol Así que bueno, vamos a levantar todo Y nos vamos a ir para donde Tiramos las líneas la primera vez Ahí es un buen lugar Y tenemos fe que de noche vamos acá Así que con todo loco Bien gente Justito tiraron Carnadas para esta noche Estaba complicado así que Lindo bagre ¿Cómo va a tirar esto por Dios? ¿Está para las fritangas si bagre? Sí, o ya había el otro Así que vamos a ir a este lugarcito Es más profundo Parece que se fueron acá en el barrio Mujer dice acá No, no Que nominada que lo va a ver ¿Está bueno? Acá ahorita me mirá Oye, estamos ya Mujer dice acá, miren ahí ¿Qué tal? Así que bueno, acá estamos Cansado, loco Re cansado Bueno gente, ya queda pocos minutos de luz Pudimos encontrar este lugarcito Acá está muy bueno Así que vamos a ir a una luna Y calculo que vamos a ir a ir abajo Miran lo que es la luna Ya no sé si la alcanzan a ver La verdad que es un lindo lugar Ahora toca buscar leña Y armar la carpa Y bueno, por allá se está ocultando el sol Un espectáculo Vamos a ver que sale noche Bueno gente, ya tiramos todas las líneas Esta vez le pusimos anzuelos grandes Cosa de engancharlo No sé O patí O un cholo Capaz un surbi Puede llegar a andar acá Así que bueno, ahí ya hicimos el fuego Y nada Vamos a empezar a cocinar Bueno gente Estamos haciendo un buen guiso Creo que es un guiso criollo No Creo que el guiso criollo Es cuando le pica los morrón Y cebolla grande Me parece que es así Ponele Cebolla verdeo, tomate Una pata muslo Una pata muslo Le vamos a dar un poquito de arveja Y después el arroz Y quedaría Y el guiche Para chuparse los dedos Así que bueno Y el palo santo Che, padre Bueno, ya está el guisito Antes de servir Disculpen, pero La cábala La cábala Está bueno Te quema también Me recuerda a mi abuela No, la puta es mal Y bueno, otra Nos olvidamos los platos Así que Cortamos una botellita Y le mandamos Hay que improvisar, muchachos Chiquillo Los li trajo Y Te acordó Ah, y el guiso me gusta Y hizo guisado Me gusta espeso No sé ustedes, muchachos Pero Si no, le mandan Un poquito de agua Así que bueno, gente Vamos Comer esto, loco Que tiene una pinta No, no saben Es un espectáculo Qué cosa de loco esto Y bueno Vamos a seguir con la pesca Bien, Adri Te arruido el chef sauce Bueno, gracias No hice tofado de carpincho Pero hice un guiso No se ve un carajo, loco Así no me atrevió ¿Y eso? Sí, pero eso se alumbra Por allá, o Pero bueno Parece que enganchó algo ¿Viene? Sí, viene, viene La voy a apagar A ver No Viene el bodoque No, nada Mami, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó ahí, güey? Ah, pero algo Capaz que se enganchó, güey Estaba comiendo Fuera esa alarma Fuera esa alarma Buen día, gente Recién Revivimos, loco Son más 8 de la mañana Acá estamos Ahí está la carpa Estaba picando mucho el sol Así que no quedó otra que levantarse Así que bueno, ahora tocará regresar las líneas Y volver a encarnar Me parece que me pizasco algo Oh, mirá lo que es eso Qué pedazo de targo Mira lo que es la gente La primera de la mañana Bien, Robito Ya va sacando dos targos Y el adrio va sacando una Una anguila Así que el único zapatero soy yo Me parece Menores Un espectáculo Ser así, loco Unos buenos mates para comenzar la mañana Va a despertarse Acompañado de que Adri De una tostada de la grasa Condimenta la pixi Espectaculo Vamos a probarla Vamos a probarla ¿Viste, es bueno? Está bueno Vamos a mostrarla entonces Estábamos hablando con los gurises recién Que este lugar cuando crece Debe dar miedo Porque fíjense ustedes Ahí la barranca Ahí hasta donde llega el agua Y miren allá Hasta acá O sea, de acá Hasta la punta allá Llega el agua Hace una aguasada A la profundidad Y bueno Acá seguimos A la espera del pique Manteando ahí Hablando un poco del pedo Las líneas hasta ahora Están tranquilos Pero bueno Así es la pesca, loco Bueno gente Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado La verdad nos hizo Excelente día Noche Más no se puede pedir Comimos bien Así que bueno Y gracias Luis Por venir De vuelta Bueno Así que Más que nada Gracias por la invitación Y bueno Déjenme mandar un saludo A toda la gente De Curuzú Guatea Que pronto Andaremos pescando por ahí Así que Gracias Bueno Nos vemos la próxima Así que bueno gente Recuerden Suscribirse al canal Darme un me gusta Y dejar un comentario Que eso nos ayuda un montón Para poder seguir haciendo Esta clase de video Y bueno Nos despedimos Con este paisaje Loco Un espectáculo Gracias por ver el video Gracias por ver el video